Lentamente se reactiva la cosecha de soja, que ha registrado un avance intersemanal de 4,4 puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 71,1% de la superficie apta. Dicha superficie ha perdido 300.000 hectáreas como consecuencia del temporal. Las pérdidas de superficie a nivel nacional ascienden a 1,2 millones de hectáreas. La expectativa de rendimiento al cierre de Campania desciende a 21,4 quintales y la proyección de producción se ajusta a 36 millones de toneladas, lo que implica un recorte de 2 millones de toneladas respecto a nuestro informe previo. La cosecha de maíz también avanzó muy lentamente durante los últimos días. Se ha elevado el 34,1% de la superficie apta y el rendimiento promedio nacional ha descendido a 71 quintales por hectárea. Los mayores progresos se han registrado en las provincias del norte. No obstante, gran parte del centro y sur de la región agrícola está priorizando la recolección de soja. La proyección de producción se mantiene en 32 millones de toneladas. Pese a ello, se han registrado casos puntuales de lotes brotados y volcados. Ahora hay que estudiar la evolución de la cosecha para ver si es necesario hacer algún ajuste a futuro. Durante los últimos 15 días, la cosecha de sorgo ha logrado cubrir poco más del 40% del área apta, registrando un rendimiento promedio de 39,8 quintales por hectárea. La recolección de lotes se ha visto muy ralentizada debido al temporal registrado durante los últimos días. Y aquí gran parte de los lotes aún mantiene una alta humedad en el grano. Habrá que esperar a que mejore el clima, a que sequen los cuadros para que avance la cosecha. La proyección de producción se mantiene en 3,2 millones de toneladas.